¿Por qué me jubilo a la edad que tengo? ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Soy diabético? Entonces va a llegar el momento que yo ya no voy a poder seguir viniendo aquí ¿Y qué voy a hacer? Me voy a tener que jubilar a fuerza Pero esa inseguridad, esa presión que voy a tener de ¿Me pagarán a fin de mes? Pues esperemos en que el gobierno nos responda En que nuestros dirigentes despierten y luchen por lo que deben luchar